¡Suscríbete al canal! El tercer cuatrimestre empieza en septiembre Vale, a partir de septiembre empieza el tercer cuatrimestre Por lo cual, final de año ¿Vale? New Game, vamos a ver que nos ofrece esto Temática espacial, como siempre Bicho, sangre, todas esas cosas La que nos molan tanto Bueno, ya sabéis, alfa técnica es una beta Bueno, es un alfa en una beta Y todo puede cambiar y mejorar Joder, la nave parece de juguete, tío El tío puede saltar esto, eh Me sudo un poquito los cojones Me sudo un poco los cojones ¡Ojo! ¿Y este mecha? Va fuerte la cosa, ¿no? The landing Vale, el aterrizaje ha sido exitoso Puñetazos Vale, tenemos vida Tenemos el steelboard, ¿qué es? ¿Armaduras, quizás? ¡Coño! Tenemos un dash Puedo saltar Vale, ¿y voy a ir siempre en el mecha? Supongo que esto hay que saltarlo, ¿no? Parece como ácido o algo ¡Eh! Tenga el ojo Vale, fauna endémica No sé qué Aniquilarla Hay que repartirles un poco de justicia Sí, ¿no? Creo que están pidiendo un poquito de democracia, ¿no? Venga El diseño de las animaciones es muy como de papel ¿Os dais cuenta? No resulta muy fluido, que digamos Eso que es de ahí arriba ¿Qué? ¿Perdé? ¡Vale! Podemos salir del mecha ¿Y esto qué es? Ah, disparo mucho peor, así, ¿eh? Ah, esto es como un nido, ¿no? Salto doble ¿Esto qué es? Ah, esto es para reventarlo Soy muy bueno en este videojuego, ¿no? Le falta un poco de acción ¿Música? ¿Música tiene? Un poquito bajita Se la he bajado yo porque está a tope Esto supongo que puedo golpearlo Ah, le cargas como diferentes niveles del golpetazo Oye, lo que es Estas animañas que me van a hacer montado en este mecha, tío Lo siento O sea, hemos venido a un planeta Distinto al nuestro A eliminar toda la fauna y la flora De este sitio ¿Por qué no? Repartiendo un poquito de democracia estadounidense Toma, puñetazo Ram kick Vale, supongo que no habrá un Una ocasión donde tengamos que cargarlo entero, ¿no? Aquí lo mismo Como un puñetazo Toma Toma Hold RB Bring the ram down ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Jump with the ram Eh Vale, enfrentas algo No entiendo ¿Qué es el RMB? Right mouse button Must bring the ram down Ah, espérate Que igual, algo así Vale Lo he entendido, eh He tardado, pero lo he entendido Vale Parece más como de exploración y acción Que de Run and gun, eh Vale, ¿ahí puedo bajar e ir? ¿Con el personaje? Sí que puedo Vale, esto me mola más, eh El que podamos Explorar ciertos recovecos Fuera de la nave Aceleración Vale ¿Qué hice? Ah, para caer más despacio, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? Ah, vale Jumping kick Ah, vale Ah, caer fuerte Ok Ya lo entiendo Así Vale No lo he entendido del todo, eh High jump Aceleración Aceleración ¿Qué coño? ¡Qué asco, coño! ¿Camiño secreto? No, no Ah, vida Vale Por aquí no sé qué hay No veo nada No veo nada No veo nada Ole Suéltame ¡Qué asco, coño! Mmm Las animaciones podrían ser mejores Creo que tienen mucho margen de mejora en las animaciones, ¿vale? Madre mía ¿Cuánto dura eso? Vale Vale Luego recuperaré mi nave, supongo, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Son como pirañas, o qué? Escúchame Me muero, ¿eh? Esta seta parece un Vale ¿A dónde estoy yendo? No tengo ni puta idea Porque tampoco tengo mapa, ¿eh? Venga, tontito ¿Y ahora qué? Asqueroso Qué asco, ¿no? A este no le vi Se te queda enganchado Qué asco Pues tengo que tener cuidado Que no puedo morir Nah, me curó entero Era broma Hay un nido aquí Vale, ok Perfecto De hecho De hecho, podría bajar Igual hay algo aquí abajo, ¿eh? Vale Gusanos Presiona Presiona Esto Joder Me lo han explicado 30 veces Ya Más vida Perfecto ¿Para ahí hay algo? ¿Habría que hacer esto? ¿Habría que hacer esto? ¡No! Bueno, te quedan poquito, ¿eh? Te quedan como dos por tick Y no es mucho No tengo molestos Estos que se te enganchan Otra vez Presiona Click derecho Presiona La barra espaciadora No sé qué Que sí Que sí Explora la cueva Ah O sea que era Era esencial Ir por aquí Era absolutamente esencial Vale, hemos tirado el nepe Perdón Guardar Recuperar munición Tengo ¿Cuánta energía tengo? Get to base ¿Y si no quiero? Puedo seguir explorando ¿No? Entiendo que puedo seguir explorando Si me sale el nabo Me surge la duda De que Igual la base Puedo mejorar ¿Qué pasa? ¡Me cago en la puta! ¡Me tiran cosas! Me ha tocado por culo Me mola que caigan con meteoritos Eso me mola Otro asalto Otro asalto ¡Bomba! Vale, acabo de pararlo de pecho Bueno, vamos ¿Son más grandes? Vale, no sé qué es eso Thank you He encontrado un cuerpo De un colono Mi nombre es Hans No sé qué Bueno, estás claro tú Que sí lo voy a leer ¿Y ahora? ¿Esto qué es? No hay suficiente poder Dice Vuelve a la base Power Bueno, get to base Power up the lift Find the battery Y take the cave Encuentro la batería En la cueva Bueno, me están pidiendo Ya demasiadas cosas El diseño de escenarios Me parece Chicos Un pelín Pobre No me voy a engañar Es que Se repite el mismo patrón Constantemente Para abajo ¿Qué sí? Que me enganchas Que eres muy travieso ¿Qué sí? ¿Estas cajas qué son, tío? Ah, las puedo romper Y contienen cositas Vale Aquí hay sangre en la pared Estoy avanzando Con la idea De encontrarme un boss ¿Vale? Ya sabes ¿Habrá bosses en este juego? ¿Qué es esto? PDA Bueno Buenas tardes ¿Sabes? New weapon New weapon Plasma Ah, pero esto Esto tiene balas Esto sí que tiene un número Uy, qué mala es Quita poquísimo ¿Esto qué es? Vale Siento que es muy mala El arma esta ¿Cómo cruzo esto? Rápido, ¿no? Vale Es una munición Vale Me estoy muriendo Es que he ido He ido muy yolo Ah, vale Uf ¿Cómo me curo? Uno energía Pero ¿Cuál es mi energía? ¿Cuál es la energía, tío? ¿Qué me está haciendo daño? Coño, enemigo nuevo Let's go ¿Qué ha pasado? Vale Un momento Perdón Ay, Dios mío ¿Qué ha pasado, tío? Ahora Es que Se me ha salido el ratón De la pantalla Pido perdón Tío, quitas muy pocos Idea mía Perdón Va, esto lo puedo romper ¿Y hay cositas? No Se me ha ganado la bala Por favor Joder ¿Qué hay aquí? Vida Sin más Ah, les mata al entorno Vale Oye, por favor Que haya un boss, tío Me molaría un montón ¿Se viene boss, gente? Munición, por favor Se viene y me hace muy feliz Me hace muy feliz Me hace muy feliz que haya un boss Bueno, creo ¿Qué cojones? Vale Ah Que no puedo moverme Ah, ahora sí Ah, vale Que me suelto pegándole Bueno, le puedo tanquear realmente, eh Por lo que veo Le tanqueo Le tanqueo Que flipas, eh No ha sido muy difícil Además de tanqueo Además de tanqueo Me quitan muy poca vida ¿Qué me das? ¿Me das algo decente? Ah, no me das nada Igual no era el Igual no era el boss Boss esto, eh Ah, bueno La munición Esto es con el Grandote No puedo ir por ahí Socorro Me envenenan Las alimañas Estas Qué asco Dispárale a él Está gritando alguien No sé si la escucháis Dash Que ya sé lo que es un dash Coño ¿Ha puesto ese salto? Me das salto pegado Vale Tiene pinta que me muero, ¿no? O sea, pareciera que todo el escenario es un tutorial constante ¿Se viremos? Pero aquí me hace falta el Mecha, ¿no? Hostia, qué guapo Hombre, un poco feo, eh O sea, guapo porque es grande y tal Pero un poquito feo Eso tendré que luchar Luego del Mecha Yo creo A ver Ah, claro Ahí no puedo No, ahí no puedo pillarme el Mecha Coño, tú putas madre. Te asustas, me ha dado. Ah, que viene por mí. Ah, está subiendo el nivel del ácido, eh. No sé cómo. No sé cómo subir más rápido, no lo entiendo. Lo voy a dejar aquí. Gente, se me está haciendo un poquito cuesta arriba, eh. No os voy a engañar. No es por ir a respetar el juego, la visión del creador, todo eso, pero me está resultando un poquito cuesta arriba. Bueno, voy a intentar pasármelo. Lo que no sé es cómo subir rápido. Aparte de esto, me ponía que utilizar el rocket pack este, pero es que... Venga, voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Pero se me está haciendo muy cuesta arriba, eh. El steelboard. Vale, gracias. Hasta luego. Joder, va rapidísimo el cabrón. ¡Va rapidísimo! Me pillo. Me pillo, ah, no. No tengo energía, ¿no? Vale. Todos huyendo. Estoy casi muerto. Veinte de vida, estoy. Bueno. Stop, ¿no? Relájate. El movimiento del personaje. Muy raro. ¿Cuánto queda, coño? Creo que no me pilla nunca, ¿no? Cuando me pilla, hace el golpe de la garra ese. Vale, me lo pasé. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos con la nave? Vale, yo creo que era el deslizador de estos de volver al futuro, ¿no? Ah, como un problema. ¿Ya está? ¿Era simplemente para esto? ¿What? ¿En serio, tío? Para un punto de guardado de estos. Ah, pero aquí continúa, ¿no? Bueno, yo lo dejo por aquí, chicos. Se me ha hecho un poquito cuesta arriba. No os voy a engañar. Voy a ser totalmente sincero. Creo que hay muchas cosas que pulir. Mira el movimiento del personaje. Parece que está como en una pose sensual, en plan... ¿Sabes? Creo que hay muchas cosas que pulir, chicos. Pero bueno, Steelborn, ¿vale? Saldrá para el cuarto trimestre de este año. Si os gusta, lo tendréis en la descripción. Lo podéis añadir a vuestra lista de seguimientos. No os fieis al 100% de mi criterio, ¿vale? O sea, puede que yo diga, no, este juego no me gusta, pero a ti te encante. O viceversa, ¿vale? Ya sabéis que los juegos, pues bueno... Los gustos son como los culos, cada quien tiene el suyo. Y poco más. Si te ha gustado el vídeo, apóyalo con un like, coño. Que es gratis, no cuesta nada. Joder, que parece que os cuesta un montón dejar un puto like. Nah, broma, gente. Haced lo que os salga del nabo. Chao. 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 Chao.